Hola que tal amigos y amigas como están, gusto saludarles, se habla Lalo Catalán, completamente en vivo e indirecto, saludar a toda la comuna de Melipilla, a todos sus alrededores, saludar con mucho cariño al sur de Chile, al norte, a la gente que vive en el litoral, a la gente que vive en el gran Santiago, saludo para todos ustedes amigos míos, recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo en este día viernes, en este día viernes, primero que nada todos contentados por el tema ¿Qué ha sucedido de que el caso, bueno ustedes, la prensa ha hablado de todo lo que ha sucedido, el caso Ámbar, cierto, este criminal Hugo Bustamante, cierto, que, bueno que lamentablemente ¿Cierto? Lamentamos mucho eso, estamos, toda la prensa ha hablado del tema, creo que es un tema que no podemos estar ausentes en respecto a lo que sucede en nuestro país Uno de los compromisos del presidente Piñera fue el tema de poder proteger a los niños y la verdad es que ahí falló Hay que decir las cosas como son, ahí falló, el gobierno yo creo que falló en ese sentido No hay garantías de seguridad en nuestro país, como personas criminales salen, cierto, salen de la cárcel para Con estos beneficios para poder nuevamente Hacer cosas peores, entonces realmente nos tiene consternados a todos los chilenos, sobre todo en esta pandemia mundial, esta pandemia que se tiene La verdad, como les decía, lamentable todo esto que está sucediendo y vayan nuestras condolencias a todas las familias Así que, bueno, la noticia dice Los detectives a cargo de la investigación para ubicar a Ámbar Dividieron la coordinación con la Fiscalía de Villa Alemana, ya a su madre y a la pareja de esta En la responsabilidad de la desaparición Que lamentablemente ya se confirmaría ya Estamos buscando la prensa, tenemos algo más fresco de acá Lamentable todo lo que está sucediendo, cierto Ahí tenemos una noticia Bueno, hay que decirlo que Hugo Bustamante fue quien fue arrestado por ser sindicado como el presunto Eso está en investigación, como el presunto autor del homicidio Bueno, esperamos que todo esto llegue, se aclare pronto en la comunidad Todos estamos consternados, ayer se hicieron placerolazos por el repudio a este acto criminal Por repudio, una mujer con una señorita, una niña, con todo un futuro por delante Bueno, estamos con ese dolor, estamos consternados, como igual que todo Así que, bueno amigos, le mandamos un cariñoso saludo también Por supuesto, no conocemos a la familia, yo creo que muchos no conocemos Pero sí estamos con el dolor porque hemos demostrado a través de las redes sociales Hemos demostrado, mujeres que han salido a la calle Anoche salieron a pesar de que había toque de queda Estuvieron, respetaron sí el toque de queda Pero en muchos lugares de Chile se continúa el tema del cacerolazo Por todo esto que está sucediendo Esperamos que esto no vuelva a pasar Que este gobierno y los que vienen no fallen en eso No fallen, pongan más ojo Que cuando un joven dice O tiene un indicio en la autoridad, en las denuncias a través de carabineros de PDI De decir, no sé, hay algo que anda mal, que no anda mal Que se indague más profundamente el tema Que se pueda indagar qué es lo que está sucediendo Si realmente hay un problema de violencia intrafamiliar Si hay un problema de convivencia Ya de abuso sexual Yo creo que tienen que atinar Tienen que atinar las autoridades a indagar más profundamente El que lleva a la juventud, a algunos jóvenes también a pedir auxilio Y no tomarlo tan livianamente Esto nos da una lección como sociedad Pero más de que el sistema falló nuevamente ¿Cierto? Bueno, esperamos que esto Cambie con el tema Y para mejorar esto Hay que iniciar un largo camino Que todos saben ya que es el cambio constitucional Que el cambio por el apruebo El desapruebo de una nueva constitución Bueno, yo estoy por el apruebo Por una convención constitucional Constituyente, ¿ya? Una asamblea constituyente Que sea el 100% de personas Que elige el pueblo Que elija las personas Que elijan A través de algún sistema Que ya se, obviamente, ya está ordenado A través del CERVEL El mixto, recuerden que Para que no se me vayan confundiendo Amigos y amigas Porque veíamos en las noticias Que había gente que estaba confundida todavía Con eso Del apruebo y del desapruebo Estaba con el tema de que ¿Qué es lo que entiende por convención mixta? La convención mixta Constituyente Recuerde que todo lo que diga mixta Ya es porque El 50% van a ser parlamentarios actuales O sea, diputados, senadores Y el otro 50% Para dictar la nueva constitución Se puede decir Las bases de las nuevas leyes En nuestro país Van a ser gente elegida por el pueblo Para que lo entienda bien Entonces la mixta es eso Por esa no Personalmente no votaría por eso La convención constituyente La asamblea constituyente Tiene que ser elegida Por el pueblo Por la mayoría de las personas Yo no te digo por quién votar Yo a usted no lo estoy diciendo Solamente te digo Mi punto de vista Creo que ya con todo lo que está pasando Muchos se están colgando Estamos hablando un poquito de política Muchos Con esto de la pandemia Muchos diputados y senadores Se colgaron de esto Ayudando Mostrándose Sacándose fotos Una cantidad impresionante De video publicaciones Porque vieron ahora Una oportunidad de mostrarse Que sí están haciendo En realidad No es eso amigo Era Eso Es lo que corresponde hacer En esta crisis En esta pandemia Es lo que corresponde hacer Que las autoridades Que tienen Que tienen flexibilidad Para moverse Ellos Ellos Pueden moverse Tal vez sin el permiso Que necesitamos todo Para salir Cuando las comunas Que están en cuarentena Ellos pueden salir ¿Cierto? Pueden ayudar a la gente Tienen los recursos del Estado Para poder hacer eso Es su deber hacerlo Pero justamente Ahora que estamos en crisis Nuestro país Y el mundo entero Ahora sí Se aprovechan de eso ¿Cierto? Al igual que muchos Concejales Alcaldes En nuestro país Que dieron una oportunidad De mostrarse de otra forma A la gente A la comunidad Como diciendo Esto es lo que estamos haciendo ahora Pero lo están haciendo ahora O sea Esperan la crisis Para poder hacer No Eso tiene que terminarse Eso tiene que cambiar Eso tiene que cambiar Y eso depende De quienes voten De quienes vayan a votar El compromiso De la juventud Hablo de los jóvenes Que ya cumplen 18 años Para ustedes Amigos Un gran saludo A los jóvenes Que también están estresados Porque están viendo El tema de la universidad Están viendo el tema Cómo lo van a hacer Cómo van a estudiar Cuál es Cuál es el camino a seguir Hay muchos que 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 van a ver Si el sistema Les favorece Si van a quedar Con deuda Para estudiar Alguna carrera Tantas cosas Preocupaciones Hay muchos jóvenes Que están angustiados Por eso Ven con un poco De Preocupación Su futuro Bueno Para hacer Estos grandes cambios Hay que empezar Por lo primero Lo primero es La La convención Constituyente Cambiar las cosas Aprobar esta convención ¿Cierto? Así que A los jóvenes Toda la fuerza Les mandamos El correo de salud A los jóvenes A tirar para arriba Y Y que vayan a votar Y que si van a lograr Grandes cambios Vamos a lograr Todos los grandes cambios Que sea la unidad Y que la juventud Sí, tanto que Que salió a las calles Que ha luchado Por Por defender Sus derechos Y también los derechos De la tercera edad Porque ellos se lo han jugado Recuerden En los estallidos sociales Se lo han jugado También por el adulto mayor Ellos se lo han jugado Porque el adulto mayor No puede salir A las protestas A defender sus derechos Entonces ellos Sí, ellos dieron la cara Muchos dieron la vida Entonces eso No puede quedar en vano Tiene que Haber un cambio Y realmente El compromiso De la juventud Yo invito a la juventud Que Que toda esa gente Toda la juventud Que salió a A defender Por sus derechos Y que Y que ahora A través de las redes sociales También está Sigue haciendo sus campañas Para que sean respetados Sus derechos Lo siguen haciendo Si Las redes sociales Siempre y cuando no Como te digo Recuerden que las redes sociales También bloquean Cuando Se pasan de la raya Que se yo Tienen sus ciertas normas Ya Pero si Defiendan sus derechos O sea Sigan adelante Y Y lo más importante Más que Seguir conversando A la gente Más que seguir En la votación Ahí está la juventud Tiene que estar Ahora La forma Y la forma Que se va a desarrollar Bueno La desconocemos todos Que El tema este Sabemos que va a estar El virus todavía O sea Vacuna Recuerde que En forma experimental Ya se están Consiguiendo personas En Chile En nuestro país Ya para aprobar Esta vacuna Se está haciendo eso Se va a comenzar a hacer Y a desarrollar Pero El momento Que ya se realicen Este tipo De votaciones Ya Tendrá que existir La forma También de mantener La seguridad La sanitización En los lugares Como corresponde Bien Bueno En cuanto a lo que El escenario El escenario político Tenemos hartas cosas Entretenidas Hablar del escenario Político En Melipilla Ahora me Cambiamos de tema A lo que es Melipilla En Melipilla Hay varios Varios candidatos Potentes Para Tantos jóvenes Hay candidatos Que ya Están en el escenario Político También hay candidatos Que Que estuvieron En el escenario Político Y que vuelven Y también tenemos Personas que van a llegar De afuera También Este es un escenario Que no se sabe Quién va a aparecer Pero Todo es posible En la política En este cambio Se viene una cantidad Impresionante De una lista De nuevos concejales Para la comuna De Melipilla Me han llamado Muchos amigos Que se yo Me han preguntado Si yo voy de candidato Realmente No lo sabemos Hasta el momento Si lo he pensado Pero en su momento Yo creo que En su momento Tendría ya Que uno Decidirse Completamente Por el momento Seguimos haciendo Nuestra actividad Y estamos dando Nuestra opinión Humilde Y sincera Para usted Y la verdad Hay mucha gente Ayudando Yo quiero Saludar a mucha gente Que está ayudando Que sigue ayudando A la gente Que está más necesitada Un aplauso Para ello Y felicitaciones Y siganlo haciendo Tal vez no necesite Mucha gente Me llamaba en forma interna Yo no me interesa Sacarme fotos No me interesa Subir esto Lo hago Porque yo creo Porque yo ayudo A mi vecino Porque yo ayudo A mi familia Porque yo ayudo Eso está bien Está bien Súper bien Súper bien Sígalo haciendo Así que Bueno y que se viene Más adelante El tema El tema Tenemos que levantar La economía Yo le voy a dar Un pequeño tip Usted tiene una visión De empresario ¿Cierto? Usted tiene una visión De crear una empresa Muchos dicen Que la crisis No afectó Oiga ¿Qué le puedo decir? Los dueños De supermercados ¿Cierto? También vieron En la pandemia Hay que decir Una gran oportunidad De aumentar Sus ventas Con esto De que la televisión Cada vez Iba diciendo Que la crisis Que la crisis Que lo económico Y todo A pesar de eso La gente Las instituciones Tienen que comprar Mercadería En algún supermercado En algún minimark En alguna parte Donde se pueda Tener su La mercadería Que requiera La comunidad La gente Y para eso Tienen que comprar Y tienen que haber Supermercados Líneas de supermercados Entonces Melipilla Hay muchos supermercados La venta telefónica La venta por internet Dejar que también Si ellos están creciendo Dejar que también Los pequeños Comerciantes También Puedan crecer Junto a ellos Y a la vez Van a ganar mucho más Me explico O sea Un dueño de un supermercado X ¿Cierto? Aumentó sus ventas A pesar de que Tuvo que cerrar Pero se reinventó Con un sistema Delivery De entrega de mercadería En las casas Pero a la vez Tome eso Como un desafío O sea Puede crecer Su delivery Puede hacer más entrega En la comuna de Melipilla Puede contratar Más manos de obra ¿Cierto? Tal vez contratar Un guardia de seguridad Para el charlado De la mercadería Para el que acompañe Todo va de la mano O sea Mientras ustedes Ustedes ven la posibilidad De Mientras más vendan Sus productos Obviamente Pueden contratar Y dar trabajo Porque esa es la idea Que nos levantemos Entre todos O sea No con lo mismo personal Usted va a mantener Va a cuadruplicar Quintuplicar Su Si está bien Dicha la palabra ¿Cierto? Cuadruplicar Dejémoslo En cuadruplicar Sus ganancias O doblar sus ganancias Y si le da la posibilidad De contratar personal Hágalo Hay que dar trabajo Ya usted tenía Un taller de reparación De vehículos Por esto del cloro Muchos vehículos Necesitan una mantención Como corresponde En abrir un taller Con todas las medidas Tal vez En algún sector del campo Usted tiene una parcela Usted Quiere limpiar Estos vehículos Ahora En el patio De su casa ¿Cierto? Instale Limpieza para vehículos A los vecinos Basta que haga Un aviso Puede ser por Facebook Puede entregar Un papelito O avisar En su población Vecina Sabe que estoy limpiando Tiene que ser Lo importante En esto Es ser honesto ¿Sabe vecina Vecino? Yo estoy limpiando Vehículos ahora Estoy limpiando Autos Las camionetas Los camiones En mi patio De mi casa Los invito A que vayan ¿Ya? El trabajo Es impecable Ahora Para ganar Hay que invertir Un poco ¿A qué me refiero? Mire Las tres primeras Personas Que lleguen Con su automóvil Su camioneta Yo se los limpio Gratis La única inversión Que va a tener que hacer Es comprar Todos sus accesorios Que se yo Luego con el tiempo Se va a ir usted Comprando la máquina Compresora Para limpiar Bueno ahí Lo va viendo En el camino La idea es que Empiece por un servicio Porque esa es la idea Porque no todos Quieren limpiar su vehículo No tienen tiempo Y también Van a notar Que quieren ayudarse Quieren ayudar A emprender Entonces la idea Es que usted se atreva En el patio De mi casa Voy a sanitizar vehículos Voy a limpiar vehículos Camioneta Tráigame su camioneta Las tres primeras personas Que lleguen Gratis Porque si usted Hace bien su trabajo Esa persona Que a usted Le limpió del auto Le va a avisar Al cuñado A la cuñada Le va a avisar A toda su familia O sea Dentro de una semana Un mes Usted va a estar Copado de pega Limpiando auto Entonces No le tenga miedo A ese cambio Tal vez usted Era un ingeniero Estudio Que se yo Profesor Profesora Y necesita Salir adelante Con el tema económico Entonces tenemos Que inyectar La posibilidad Entonces Convierte el patio De su casa En una En una Sanitización De vehículos Es la palabra Correcta Una sanitización O sea Usted le deja Impecable Una vez a la semana Cierto Que el cliente Vaya Y usted Le limpia Los asientos Tiene que buscar Todo lo necesario Para limpiar El tapiz Que tipo de escobilla Que tipo de champú Tiene que invertir Un poco Para ganar Entonces Una inversión Pequeña Que en el cual Si porque usted Tiene la materia prima La materia prima Es que usted Tiene agua Y tiene Tiene un espacio Donde lavar Los automóviles La camioneta Un camión Tiene donde hacer eso ¿Me entiende? Entonces tiene que investigar Que tipo de líquido Que tiene que tirar Dentro del vehículo Para no oxidar Los pernos Para no oxidar La lata Para no oxidar El tubo escape Para no oxidar Entonces tiene que estar Una cierta Tiene que un poco Estudiar primero ¿Cierto? Bueno Todos necesitamos rápido El dinero Pero tiene que estudiar Un poco Ver que es lo que Realmente necesita Hay muchos tutoriales En Youtube Busquen Como sanitizar un vehículo En tiempos de pandemia Como sanitizar un vehículo En esta crisis sanitaria Como la forma correcta De hacerlo Ver un tutorial Buscar ahí información Y lo convierte En su negocio ¿Ya? ¿Cuánto? Bueno Hay gente que paga Por sanitizar un vehículo 5 mil pesos ¿Cuánto? Porque usted se pregunta ¿Cuánto puede ser? 5 mil pesos Una Es una Un valor razonable ¿Ya? Es El tapiz del exterior Y ahí usted le va subiendo 10 mil pesos 15 mil pesos Completos Ya sea el tapiz Sea también El lavado de motor Y empieza a agregarle Cositas que van a ir Aumentando también Su ingreso ¿Ya? Y con todas las medidas sanitarias Ahí para que la gente Se sienta conforme Con su trabajo Es importante hacerlo Atreverse Ahora si usted tiene Una familia grande también Llámelo a todos Oye Ya chiquillos Amigos míos Primos Familia Ya Me reinventé Así que tráiganme sus autos Les voy a cobrar barato Tráiganme sus camionetas Vamos a limpiarlos Dejárselos sanitizados Limpiecitos ¿Ya? Les vamos a cobrar súper barato La persona que no tenga dinero ahora Lo dejamos anotado en la libreta Para poder después A medida que tenga su pago O que se yo O me lo paga Entonces tiene que usted Dar las facilidades Todas posibles Para que usted Empiece a ir su negocio Vámonos a la parte legal Tendría que usted Hacer una iniciación De actividades Muy fácil Se hace a través de internet ¿Cierto? Hace la iniciación De actividades En el servicio Impuesto interno Entonces rinde Una boleta de honorario No es que usted vaya En donde usted mismo Da la boleta de servicio Por ejemplo Si cobró 5 mil pesos El 10% Usted retiene el 10% Que son los 500 pesos ¿Cierto? Usted va reteniendo el 10% Que son 500 pesos Por el lavabo Un lavabo sencillo ¿Cierto? Una sanitización sencilla Lo va desarrollando Y a medida Va entregando la boleta De servicio A la persona Entonces Eso todo lo hace Por internet El servicio Impuesto interno Y cualquier duda Usted consulta Aparece todo por ahí Es muy fácil Hágalo a través de internet Vamos a ver Vamos a ver si todavía Está habilitada la página Salud a toda la gente Que nos está viendo ¿Cierto? Ahí sí Empieza en un día Vamos a ver si está abierta La página Tu empresa en un día Vamos a saludar a la gente Mientras tanto Que nos ha Que nos está viendo Hola, ¿Cómo estás? Saludos a la Angélica Huerta ¿Qué tal? Estamos buscando Como si Tu empresa en un día Vamos a ver si todavía Está funcionando ¿Ya? Dice Bueno, ahora tú entras No, esta página ya Tú entras y te pide Una documentación Ya, se llama Registro de Empresas Y Sociedades Punto CL Tu empresa en un día ¿Ya? Entonces Ahí comienzas tú A crear tu En caso que quisieras Crear tu empresa En un día Constituido de Empresas Ya hay una página Registro de Empresas Y Sociedades Punto CL Entonces lo que antes Era tu empresa en un día Un día no está disponible Solamente entras directamente Ocupa en el mismo link Tu empresa en un día Punto CL Y entran ahí A la página donde dice Registro de Empresas Y Sociedades Constituido de Empresas Ahí sale Te va diciendo Paso a paso Lo que yo le aconsejo Ya Es la empresa Esa individual De responsabilidad Limitada Más conocida como EIRL Así que todos Ustedes Bueno Hay muchos Muchos que ya saben De que se trata Pero también hay gente Que ve este video Y que no sabe De que se trata Le explico O sea La idea es que Ustedes se puedan emprender Hay que levantarse Económicamente En su trabajo En su nuevo trabajo Entonces haga un nuevo servicio Ofrezca un nuevo servicio Un nuevo trabajo Usted es cantante Músico Tengo muchos amigos Músicos Cantantes Que sabemos que el tema De la pandemia Es para largo Entonces hay que reinventarse Un poco Hay que cantar con alegría Si usted tiene que ponerse Su traje de charro Para lavar autos Para sanitizar Automóviles Camionetas Camiones Hágalo Con música mexicana Como usted quiera Pero la idea Es reinventar el tema ¿Ya? Entonces la persona natural Sin socio A eso me refiero A que usted crea Una empresa De responsabilidad limitada Pero también El impuesto interno Puede iniciar Su actividad Como persona natural Con su root Solamente con su root ¿Ya? Y la idea Es que usted crezca Es decir ¿Cómo crezco? Ya Yo quiero lavar el auto Hoy día Nos estamos enfocando A un servicio Que es lavado Y sanitización De automóviles Es lo que está pegando Lo que todos queremos Que te tengan El auto limpiecito Sanitizado ¿Cierto? Con Mira Tú le explicas A tu cliente Mira Este es el producto Que estamos usando Para limpiar tu vehículo Este es el tipo de paño Que estamos trabajando ¿Cierto? Y te lo dejamos Este es el La silicona Que se está aplicando Este es el aromatizante De qué aroma Te gusta Que haya dentro del vehículo Hay una variedad Impresionante de cosas Que te va a asombrar Cuando empieces a averiguar Cómo hacer que tu cliente Quede conforme Con la sanitización De tu vehículo ¿Cierto? Entonces reinventate Ofrece el servicio Haz la prueba Inténtalo Entre amigos Conocidos Tiene un grupo de Whatsapp ¿Sabías tú que en tu Whatsapp A través de Whatsapp Tú puedes mandarle Un mensaje A la cantidad De todos tus contactos De una Corta Entonces tú ubica Abre tu Whatsapp Y en una parte Dice enviar Whatsapp en grupo Y ahí seleccionas Cada contacto Si tienes 100 contactos Que tienen auto Pincha los 100 contactos Y una vez que eso Te dice Te pregunta el mensaje Que vas Whatsapp Y el mensaje Que le vas a enviar Y ahí tú te tiras Con todo Le manda Puedes mandarle un video Explicándole Hola ¿Qué tal amigo? ¿Cierto? Muy fácil Siempre Siempre el saludo Recuerden el saludo Eso se llama romper el hielo Esperamos que estén bien Con ánimo Con buena onda Chicos Amigos Amigos Familiares Tios Primos Quien sea Queremos enviarles Este nuevo emprendimiento Tráiganme eso Invítelo Comprometan ese Ese trabajo Porque de eso se trata Que todos nos comprometamos En ayudarnos Comprometámonos Amigos Oye Les tengo Para ustedes Un servicio De Sanitizado De vehículos Tráiganme su Auto Su camioneta Su camión Las tres primeras personas El servicio es gratis O el primer servicio es gratis La segunda y tercera persona Que llegue A mitad de precio O también puede usar la estrategia ¿Cuánto usted cobraría por? Amigos y amigos ¿Cuánto usted pagaría Por un lavado de vehículos? Y ahí se va a llegar Una cantidad de respuestas ¿Cierto? Alguien le va a decir Yo creo que vale 20 mil Yo creo que vale 30 mil Usted va a dar una idea A ellos mismos Y ahí usted 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 pone su valor Y si yo te dijera Que te tengo a mitad Ese precio En la sanitización De tu auto De tu camioneta De tu camión De tu moto ¿Cierto? Y así van Van manejando el negocio Van de poco a poco Emprendiendo Como les decía ¿A dónde viene lo bueno? Y la semana Me llegaron Decís tú Empecé Costó que llegara El primer cliente Y con el segundo Estoy en un barrio Vamos a poner un ejemplo Pabellón Melirilla Ya en donde hay 300 casas De las cuales la mitad Casi hoy en día Casi todos Tienen un vehículo Un auto Y tú le avisas Vas avisando Personalmente ¿Cierto? Y te encontraste Que a la semana Ya te están llegando Vamos a partir Con 5 clientes La primera semana Segunda semana Se duplica a 10 En el mes Ya llegaste a un total De 20 30 vehículos Casi uno Por día ¿Cierto? Pero sucede Algo interesante Resulta que Ellos se acostumbraron A tu servicio Y vuelven Al mes O sea Ya al siguiente mes Vuelve a contar Con ese sustento ¿Dónde viene lo bueno Amigo emprendedor? Ese cliente Que fue a lavar El vehículo Por primera vez Al segundo mes Volvió Pero ya usted Le ofrece un producto ¿Dónde viene lo bueno Aquí? Como inicia Una empresa IRL ¿Cierto? Usted dice Con la primera platita Al mes Me compré Productos por mayor Por ejemplo Silicona Un pañito Para limpiar el vehículo Aromatizante Lo básico Entonces el cliente Que limpió el vehículo Su auto Le limpió a usted Le dice Mire acá tengo Amigo mío Le ofrezco esta silicona Ya Está a un muy buen precio A usted se lo dejamos En 3000 pesos Obviamente no sé En cuánto lo pueda comprar Pero Hipotéticamente Usted ya está Ofreciéndole Un producto Sin tener que ir A hacer una cola Sin tener que ir A una bomba de benzina A comprar A veces pasar mal rato Esperar en la cola En la fila Ahí que la atiendan Y ahí se está llevando En su mismo lavado De sanitización De su vehículo Se está llevando La silicona Le tiene un pañito También se lo quiere llevar Entonces ya Al segundo mes Le está ofreciendo El suministro Para mantener Su vehículo impecable ¿Ya? Y al Y así sucesivamente Pero resulta que eso A un cliente Se supone que De los 30 clientes La mitad Ya le va a comprar Productos La mitad Se va a acostumbrar A comprar el producto A usted O sea En dos meses Va A los 30 clientes Les va a vender a todos Al tercer mes Ya les va a vender A todos los clientes Les va a vender el producto Todos lo van a preferir a usted Y ahí usted empieza a crecer Y empieza a pensar A ver Estoy sanitizando Estoy vendiendo producto Y me sobra tiempo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dele trabajo a más gente Estamos claros ¿Cómo? Si tiene más tiempo Usted puede seguir lavando Porque usted El empresario Usted El emprendedor Entonces ¿Qué le queda? Fácil Usted Ofrézcale una comisión A vendedores Del servicio Y eso mismo Le va a dar A que usted Pueda Seguir con este negocio Me explico Pon un aviso en Facebook Sencillo Se necesita gente Que quiera trabajar ¿Ya? Part time En tiempos libres A ofrecerte servicios De sanitización de autos Camionetas Camiones Vehículos Todo tipo de vehículos ¿Ya? Con una comisión Porque si usted Está cobrando Por ejemplo 5 mil pesos Ya usted Estoy dispuesto A darle a un vendedor 2 mil pesos ¿Ya? Esos 2 mil pesos Obviamente usted va a pagar Porque ya inició actividad Y va a pagar con una boleta Tercero O sea Se va a ganar Usted tiene que depositar Depositarle el 10% Que son los 200 pesos De la comisión O sea Él va a recibir en bruto 1.800 pesos Por cada comisión De captar Un cliente nuevo Estamos hablando Que esto En la etapa de crecimiento De su negocio Entonces eso va a aumentar El flujo Supongo que compra Una maquinita Un poco más Que acelera El ritmo de trabajo Ya se va automatizando Cada vez más Porque se va Va a poder invertir Poco Y ganar más Esa es la idea De duplicar Duplicar Lo que usted está invirtiendo Entonces le va a dar trabajo A otra persona Y que poco a poco Y ahí se produce la magia Que el vendedor Va a querer ganar más Y al querer ganar más Lo va a tapar de pega De a vehículos para lavar Entonces En ese patio grande Que usted tiene En su casa En el campo Ya le cae Otro vehículo al lado O sea Al que tiene otro vehículo Tiene que pagar Ya dice ¿Sabes qué? Voy a Tener que llegar a un acuerdo A comisión Todo esto a comisión Porque no hablamos De estar generando Un sueldo En donde tenga que pagarle Las imposiciones Porque no da para eso Pero sí puede dar Pero sí le ofrece Una Le ofrece un porcentaje De gente que quiera Seguir lavando Y sanitizando Y para eso No se necesita título Para eso no se necesita Se necesita que sea De absoluta confianza La persona Que está emprendiendo Y Ya tiene una persona Que está trabajando O sea Está dando trabajo A un vendedor Le está dando trabajo A otra persona Que siga limpiando Y va creciendo su negocio Bueno Y ahí ya se lanza En realidad Ya puede hacer lo que quiera Después si quiere Pone un taller De reparación de algo Y va viendo Va encontrando el negocio Se van abriendo Las nuevas posibilidades Pero siempre hay que partir Por algo Hay que hacerlo O sea Con poco dinero Con poco dinero Usted lo puede hacer Tiene que atreverse Háganlo Ya entonces Empresas de sanitización Atreverse Porque dicen ¿Qué es lo que hago? Empiezo con agua Un champú O una escobilla ¿Cierto? Una manguera Con un pitutito Con presión Y vamos sanitizando Los vehículos Lavándolos por fuera Sanitizando el interior Un champú Para Para limpiar Una escobilla especial Para limpiar El tapiz ¿Cierto? O un aromatizante Es lo mínimo La mínima inversión Para que pueda empezar A jugársela Y a emprender Y a empezar a dar trabajo O sea La forma es que crezca Para que usted pueda dar trabajo Y para eso No se requiere mucho dinero Muchos quieren invertir Lo que sí atento O sea Están implementándose Cursos de capacitación Para las redes sociales Que está implementando El gobierno Aquí tiene que ir Directo al grano Vaya todo lo que diga Corfo Que financie proyectos Vaya Corfo Página de Corfo Siempre está Financiando Corfo Fondo para esto Fondo para esto Siempre está Corporación de Fomento Y la Producción ¿Cierto? Ustedes buscan internet Googlea Programas para Te pregunta Corfo En qué región está ¿Cierto? Áreas de trabajo Programas convocatorios Vaya interiorizándose Dice Ante emergencia Por coronavirus Atrévete a emprender Entonces hay muchos programas Que están ofreciendo Haciendo implementaciones Cómo pueden emprender En esto ¿Cierto? Vamos a hablar Diferentes temas De Usted que vive en el campo Tiene una tierra Y bueno Realmente no había pensado En sembrarlo A plantarlo En ver qué es lo que puede hacer Ahí en su terreno ¿Cierto? Arrendarlo también Hay gente que quiere Tener una siembra Y usted tiene el terreno Arriéndele ¿Cómo lo arriendo? Bueno Busque gente Ofrezca 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 un servicio Todo legal Usted no ofrezca una comisión Por Si usted tiene su terreno Para arrendarlo Para gente que quiera Sembrar papa Choclo Tomate Lo que sea Ya tiene ahí su terreno Y dice Claro Usted Nadie nos ayuda a nosotros Bueno Ponga un aviso Haga el ejercicio Arriendo terreno Para sembrar Ya Pero no de palabra Por favor Todos recuerden Que todo Llévenlo a un papel Escrito En la posibilidad Vayan a notario No tienen para qué ir juntos Acuerdan el papel Vía telefónica Van y dejan el contrato Ahí ante notario Uno va primero Firma Porque tiene que estar Todo arreglado Firma uno primero Entrega el papel firmado Ahí Y luego La persona que Va a arrendar Va y Lleva su carnet Y firma también Y ahí Después cada uno Cuando tenga su tiempo Retira su Su copia Todo legal Porque las palabras Recuerden que las palabras Se las lleva el viento Las palabras Trato de palabra No sirve Ya Así que todo Todo contrato Poner un inicio Y un fin Ya Y póngale Todas las cláusulas Posibles Va a arrendar la tierra Si la persona Va a ir a vivir Va a ver un cubriador Todo ese tipo de cosas Tenga hasta un mínimo detalle El agua De dónde va a sacar el agua De dónde va a obtener la luz Todos esos detalles Esos detalles Que son importantes Que después Todo se malentiende En cambio Al haber un contrato Está todo clarito Eso es lo mejor Un papel así Está todo claro Claro Tanto dinero Le da derecho A ocupar la tierra Sendarla De dónde viene el agua El agua de riego De dónde viene Si los papeles Están en regla Tienen que tener Todo eso Clarito Clarísimo Ya Gente que está emprendiendo Va a ser un cambio Va a ser un giro En su vida Porque también Quiere seguir creciendo Quiere seguir emprendiendo Quiere seguir ganando dinero Ya Y si usted tiene una buena idea Tiene materia prima Y no sabe cómo venderla Hay gente Hay vendedores Hay gente que se dedican a vender Hay gente que se dedica a vender A ganar su comisión También en su contrato Si usted tampoco No sabe mucho de contrato Va a tener que usted invertir Si usted dueño Tiene la materia prima Que se yo Tiene una plantación De limón en la casa Un huerto Que no tenía idea Que podía vender Negociar Pero necesita vender eso Y no haya cómo Publica Necesito un vendedor Y ese vendedor Usted va a tener que invertir Y donde un abogado Que se yo Y ahí empieza a moverse Toda la economía Voy donde un abogado Necesito que me redacte Un contrato Yo le voy a vender Mis paltas Le voy a vender Mis limones A esta persona Ya Él se va a ganar Una comisión solamente Entonces todo legal Todo como corresponde Para que no haya enredos Ni de plata Todo como corresponde Y eso Habla bien de la gente Habla bien de que las cosas Se estén haciendo bien Todo transparente Y así después no hay engaño Entonces el vendedor Hace su trabajo Hace su trabajo Como corresponde Y hay momentos Que también aquellos productores Entienden la pega De los vendedores O sea Ellos se la van a jugar Por vender sus productos Los van a colocar Pero para eso necesitan El respaldo Que es un contrato Ya En donde van a ganar Una comisión Donde tengan acceso A la venta Formal e informal Ya La venta formal e informal De todos los productos Que se están vendiendo Entonces eso Le da una garantía De que su trabajo Está bien De todo lo que consigue El vendedor De aquí para adelante Ya Que no le salgan con el chiste Después el dueño De los limones Que diga No pero es que Este lo vendí yo Por mi lado O sea Lo vendió por su lado Porque vio el anuncio Que su vendedor hizo Hace un par de meses Y justo le compró el limón Y justo se topó con él Y quedan conocidos Pero ese es el trabajo Del vendedor O sea No nos engañemos No sé Esa es la idea La idea es ser Hay que trabajar honesto Para que esto Para que funcione bien Entre todos Nos ayudamos ¿Cierto? Salud a Rudy Fernández Para Jorge Fernández ¿Qué tal? Para Jenny Soto Saludo cordial A toda la gente Que nos está viendo Y que está viendo Esta transmisión en vivo Bueno Lo recuerdo Amigos Vamos a seguir Con notas Vamos a seguir hablando En vivo y en directo Estamos trabajando ahí En un evento ranchero Así que atentos Los músicos rancheros Que se comuniquen conmigo Al whatsapp 569930 53920 Ya para que podamos conversar Acerca de Estamos organizando Una cumbre ranchera live Así para que se comuniquen conmigo Estamos poco a poco Ahí organizando Y atento Porque mañana Este sábado Ya En este caso Atento que este sábado 8 O sea mañana Se viene el evento La gran peña De los abrazos Organizada por La agrupación Tumbado Están trabajando también En confinamiento No se vuelvan loco Saliendo por favor Que no se atoche No queremos que haya rebrote No queremos que haya rebrote A cuidarse Mantener la distancia Enjuague bucal Enjuague Agüita con sal Un poquito de alcohol Un vinito Un vinito Dice que para remojar la garganta Bueno Para mantener la presión ¿Cierto? Y evitar las juntas No se me vuelvan loquitos Amigos míos A cuidarse El virus sigue igual El virus sigue O sea Esto es un desconfinamiento Este es como una Mírenlo como que Un pequeño movimiento Para la reactivación económica ¿Ya? Pero El tema de la salud Es lo más importante Mantener El distanciamiento O sea No se me vuelvan loco Por favor A cuidarse Vamos a ver varios temas Vamos a empezar a hablar Varios temas importantes También hay un tema municipal Que nos interesa Entender y saber De qué forma Van Van a estar organizados Ahora para atender Al público Cuáles fueron las medidas O son las medidas Ahora para Del desconfinamiento Cómo Cómo van a ser las formas Yo creo que lo más sano Es a través de las redes sociales Y que Tenemos alguna idea Se las vamos a dar a conocer En otra nueva Saludos chiquillos Que lo pasen súper bien Recuerden nuestra música mexicana Y la ranchera La encuentran en nuestro canal de YouTube Ahí busca solamente Lalo Catalán Canal de Lalo Catalán En YouTube Y aparece una cantidad de videos Que estamos subiendo todos los días A quienes venden frutas y verduras Nosotros estamos grabándoles audio Estamos apoyándoles con eso Como siempre Así que se comunican con nosotros Al WhatsApp Al más 56 930 53 920 Y también Aprovecho de Aquellos Queremos apoyar a aquellas personas Que ya tienen su empresa Ya Y necesitan dar una Videoconferencia Necesitan entregar Un streaming especial Para sus clientes Para las personas Que van a A recibir su trabajo O para O para Sus trabajadores Necesitan enviarles Una señal especial Por streaming Algún mensaje Algún video en especial También estamos al servicio Con nuestra productora De poder llevar Su Con todo el equipamiento Ahí A su A su lugar Ya A donde va usted Va a realizar el streaming Como jefe Como jefa Como área Jefe de área local Ahí de personal Usted quiere entregarle Un mensaje A todos Por supuesto Creamos ese espacio Para que pueda llegar Directamente a sus empleados No público Pero si a un círculo Cerrado Donde pueda entregar Un streaming Completamente en vivo En directo Y también Un streaming Pre-editado Para que pueda Verlo en directo Estas personas Así que un gran abrazo Amigos míos Pásenlo súper bien Cualquier cosa Se comunican Por las redes sociales Por Messenger Por nuestro Whatsapp O por Instagram También por Facebook Y nos vemos En los eventos Que estemos realizando A través de nuestras Redes sociales Recuerden que Tenemos Alrededor de 20.000 amigos Ya en diferentes Redes sociales Y también Alrededor de 10.000 suscriptores A través de nuestro canal De YouTube Y si quieres realizar A través de nuestros canales Y de nuestro Facebook El lanzamiento De tu negocio Encantado de poder Hacerlos también Con mucho cariño Nos vemos Chau chau